Esto dice Yo soy el capo, capo, capo Yo soy el capo, capo, capo Y el quinto de las chicas soltelas Y esta canción Se lo queremos dedicar a todos Nuestros amigos De Gran Buenos Aires Gracias Somos La banda de un cerdo Te pido de rodillas Nunca no te vayas Alumbra de la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado Te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Los dos Por besar tus manos Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me duele nuestro dolor Te pido de rodillas Que al llegar Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Que me vuelven loco 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 Por besar tus manos Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo Loco Loco No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Si me vuelves loco Te perdonaré El Prodicero